Hola, te habla Rubén Cedeño, desde el Metropolitan Opera de Nueva York. En esta ocasión estamos un grupo de personas a las cuales les quiero explicar rápidamente de qué se trata la ópera que venimos a ver hoy, que es Romeo y Juliet de Gunot. Es una ópera romántica, es Romeo y Juliet, basada en la historia de Shakespeare, que ya casi todos nosotros conocemos. Gunot es muy conocido por dos obras. Una es El Ave María, que él tomó una de las piezas de Bach y le elaboró una melodía encima haciendo la letra con la música del Ave María. Y la otra es La Marcha Fúnebre de una Marioneta, también muy conocida. Y su ópera famosa es Fausto. Pero Romeo y Juliet no están dentro de sus óperas más famosas, pero no sé por qué. Porque es una ópera bellísima, con unas melodías encantadoras. No saben hasta qué punto. Aunque quiero hacer la salvedad de que hay un área, empezando el primer acto, que canta la soprano y tiene muchas coloraturas, que es Je Viviré, que es la cosa más hermosa en tiempo de vals, y que se funde con el vals del baile, que incluso Shakespeare habla de este baile, donde se conocen Romeo y Juliet. Romeo y Juliet, quiero aclarar, el texto es de Shakespeare. Shakespeare fue una encarnación del maestro Saint-Germain. ¿Y qué lección nos quiere dar el maestro con Romeo y Juliet? Porque todas las obras de Shakespeare, como obras de un maestro, dan una lección. Es que no es amor lo que ellos sintieron. Fue pasión. Y la pasión lleva a la muerte. El amor lleva a la vida. Esto, en pocas palabras, encierra parte del mensaje de esta obra, digamos, literaria, llevada a la ópera por el maestro. Muchas gracias. 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 Gracias.